¡Hola, Pororo! Superhéroe Pororo, el ataque del dinosaurio, parte 2 Lo que el maestro villano quiere es atrapar a los niños inocentes del mundo Para encerrarlos en la oscuridad y convertir a este mundo en un lugar sin sueños ni esperanzas ¡Hay que detenerlo! ¡Él incluso secuestró a mis amigos! ¿Lo secuestró? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Héroes Pororo! ¡Ayúdenme! ¡No podemos permitir eso! ¿Qué es ese ruido? ¿Eddie? Sí, soy yo Acabo de crear aparatos más poderosos ¡Vamos a derrotar al maestro villano! Super traje de Pororo mejorado ¡Enviando! ¡Oh, vaya! ¡Se siente asombroso! ¡Oh, vaya! 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 ¡Oh, ¡Crayón mágico! ¿En verdad es eso? ¿La legendaria arma mágica más poderosa del mundo? ¡Corran! ¡Quema! ¡Quema! Los bollos son mejores cuando están calientitos. ¿Alguien quiere? ¡Hero es por oro! ¡Auxililio! ¡Ya lo escucharon! ¡Bien! ¡Hero es por oro! ¡Acción! ¡Acción, sí! ¡Espérenme, chicos! ¡Démonos prisa! ¡Ayuda! ¡Ni los sueñes! ¡Los héroes por oro no vendrán! ¡Lero, lero! ¡No es cierto! ¡Los héroes por oro no me rescatarán! ¡Estoy seguro! ¡Oye, ya mételo en la espera! ¡Sí, seguro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deténlos! ¡Llegaron los héroes por oro sí! ¡Corre! ¡Ponte a salvo! ¡Oh! ¡Ya ten ellos aquí! ¡Los destruiremos! ¡Alto ahí, canallas! ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Qué fácil fue eso! ¿Qué fue eso? ¡Ya verás! ¡Cuidado! ¡Cabezazo, cabezazo, cabezazo! ¿Petty, estás bien? ¿Qué te pareció eso? ¡Nuestro cabezazo! ¡Poder de luz espiral! ¡Ya! ¡Mi cabeza! ¡Es hora de... ¡Crank! ¡Crank! ¡Crank, Crank! ¡Crank, Crank! ¡Crank! ¡Ah! ¡Crank! ¡Crank, Crank! ¡Crank, Crank! ¡Crank! ¡Abracadabra, crayón mágico! ¡Crank, bebe esta leche! ¡Quítenmelo, quítenmelo! ¡Quítenmelo, quítenmelo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Cabezazo, cabezazo! ¡Crank, 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 cabezazo! ¡Cabezazo, 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 cabezazo! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Se acabó el recreo! ¡Hora de entrar a la Esfera de Oscuridad! ¡No! ¡No lo harán! ¡Ah! ¡Capturamos a Pororo! ¡Nada mal, eh! ¡Sí! ¡Adiós, perdedores! ¡Ah! ¡Palabro! ¡Chicos! ¿Qué sucedió? Esto fue lo que sucedió. ¡Oh! ¡Deben ser secuaces del Maestro Villano! ¡Démonos prisa si queremos salvar a Pororo! ¡Sé dónde está el Maestro Villano! ¡Vamos! ¡Yo también voy! ¡Claro que no! ¡Es muy peligroso! ¡Es cierto! ¡Nosotros nos encargaremos de salvar a Pororo! ¡No! ¡Iré con ustedes! ¡Pero! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Pero quédate siempre a mi lado! ¡Vamos! ¡A rescatar a Pororo! ¿Entonces estamos aquí esperando el autobús? ¿No sería mejor una nave espacial? Demasiado costoso. No, no. No. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! Buenas tardes, señor! Vengo con un niño, un pingüino, un casco rosa, un oso polar y un comadrilo. ¡Crunk! ¡Crunk! ¿Qué? Crank, ¿tú no eres un cocodrilo, sino un dinosaurio? Crank, Crank, Crank. Bueno, y un dinosaurio raro. Crank, Crank. Crank. ¡Ahí están! Es aquí. Puedo sentir la energía malvada. ¡Oh, por allá! ¡Yo me encargo! ¡Poder de luz espiral! ¡Ya! ¡Liberen a Apolo! ¡Ahora! ¡Hermano! ¿Hermano? Bien hecho, hermanos. ¡Hermano! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡No puede ser! ¿Esos dinosaurios son hermanos de Dino Kong? ¡Bien hecho! ¡Su vileza! ¡Le traje a los héroes por oro como ordenó! ¿Qué? ¡Sigue trabajando para el maestro villano! ¡Ese malvado nos engañó! Señor, ¿podría dejarnos ir a mis hermanos y a mí tal como lo prometió? ¿Dejarnos ir? ¿Ir a dónde? ¡Usted prometió dejarnos libres y le traíamos a los héroes por oro! ¡Tonterías! ¡Ustedes me pertenecen para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¿Cómo se atreve... a engañarnos? ¿Cree que me quedaré sin pelear? ¡Ya me hiciste enojar! ¡Ve para ellos! ¡Ese es la mano derecha del maestro villano! ¡Gerato! ¡Hermano, tengo miedo! ¡Es peligroso! ¡Borren, chicos! ¡Brilla! ¡Sambla de luz! ¡Poder de luz! ¡Es viral! ¡Ahora! ¡Comíguense! ¡Lo siento! ¡Los destruiré! ¡Tomen esto! ¡Aaah! ¡Kronk! 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 ¡Aaah! ¿Qué es este apestoso olor? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Crayón mágico! ¡Listo! ¡Ahora estaremos seguros en la barrera mágica! ¡Tú lo pediste! ¡Toma esto! ¡Oye, Gerato! ¡Tu pelea es conmigo! ¡Los pingüinos no vuelan! ¡Brillas, hablas de luz! ¡Poder de luz! ¡Espiral! ¡Ahora! ¡Gerato! ¡Gerato! ¡Toma esto! ¡Ahora sí me enojé! ¡Oh, es muy fuerte! ¡¿Cómo podremos derrotarlo?! Crank... ¡Héroes por oro! ¡Al fin descubrí la debilidad de Gerato! ¡Es su collar! ¡Destrúyanlo! ¡Ok! ¡Así que el collar, entonces lo destruiremos! ¡Rayo láser! ¡Limbiando! ¡Héroes por oro! ¡Juntamos nuestros poderes! ¡Rayo láser! ¡Fuegos! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Despierten! ¡La justicia siempre triunfa! ¡Maestro villano, déjate esconderte y enfréntanos! ¡Esto es perfecto! ¡Los haré a todos mis sirvientes! ¡Bien tus sueños! ¡Héroes por oro! ¡Bien tus sueños!